Es muy importante para todas las pymes poder aprovechar el potencial que existe en la economía digital. Y ese potencial te permite abrir nuevos canales de venta y nuevos canales también de comunicación con tus clientes. Por ejemplo, a través del delivery yo puedo llegar, traspasar las fronteras que pueden llegar a ser comunales, regionales, incluso internacionales. Pero por otro lado, al tener nuevos canales de comunicación con mis clientes, yo puedo ir nutriendo mi oferta de producto o servicio. Puedo utilizar eso para innovar. Puedo estar leyendo los reviews que me están poniendo mis productos para ver cómo poder mejorarlo. Para poder entender bien cómo poder yo comunicarme con mis clientes, primero tengo que saber quiénes son, dónde están, qué es lo que necesitan, cómo quieren que les llegue ese paquete. Hay distintas ofertas dentro del mercado. Existen las plataformas, existen correos particulares, existen correos de Chile. Hay distintas instancias para poder hacer llegar esos paquetes. La primera pregunta que le van a hacer sus clientes es cuándo va a llegar y tener trazabilidad de eso es muy importante. Pero por otro lado, aprovechar también otro tipo de instancias de comunicación permanente, de recepción, de poder viralizar después en los mensajes de evaluación que le están poniendo, es algo que también sirve desde un punto de vista del marketing para dar a conocer su oferta de productos y servicios. Desde el Ministerio de Economía, nosotros tenemos a través de la página web www.digitalizatupime.cl más de 8 programas distintos de digitalización que permiten ir adaptándose a las necesidades de distintos tipos de empresas y distintos tipos de emprendimiento. A lo mejor partir por un chequeo digital para saber en qué grado de madurez digital estoy y también cursos específicos para poder a lo mejor hacer ventas online, poder hacer marketing digital, poder comunicarme de manera efectiva con mis clientes y también poder abrir opciones de despacho remoto y delivery tan importantes como es precisamente en estos momentos productos de la pandemia. Y una última invitación a todos los emprendedores que nos están escuchando es a perderle el miedo. La economía digital no es algo que es producto de la pandemia sino que es algo que llegó para quedarse. Son las oportunidades que nos está abriendo la economía del futuro, oportunidades que trascienden nuestras fronteras geográficas y que nos pueden abrir oportunidades de desarrollo impresionantes de cara al futuro. Los invito a todos a poder participar en los programas de digitalización que tenemos disponibles a través del Ministerio de Economía y sus servicios respectivos.